Pero viene esta canción para todos ustedes, esto es Ese Amor Ese amor que llega cuando no te lo esperas Ese amor que envenena de pasión cada venal Ese amor que nace del viento y la marea Que se funda en tu mente y por siempre y se queda Ese amor que deslumbra cuando estás en penumbra Que en la sombra te alumbra cuando escucha tu voz Ese amor eres tú El que me enamora con un beso Ese amor eres tú El que descontrola mi razón Ese amor que te cuida y te entrega su vida Ese amor que despierta y contigo madurar Ese amor que enloquece, que te atrapa y te enreda Ese amor que persigue, que te hunde y te elevar Ese amor que deslumbra cuando estás en penumbra Ese amor que en la sombra te alumbra cuando escucha tu voz Ese amor que eres tú El que me enamora con un beso Ese amor que eres tú El que descontrola mi razón Ese amor me da vida Y o siquiera mi corazón Con tan solo escucha tu voz Ese amor eres tú El que me enamora con un beso Y o siquiera mi razón Y o siquiera mi razón Y o siquiera mi razón Con tan solo escucha tu voz En el mandato un beso Yennián Cuidado Yennián Cuidado Yennián Cuidado